Vuelve la serie en la que tú eres el protagonista o la protagonista, vuelve la serie en la que tú decides qué camiseta me compro. En el último episodio que te lo dejo por aquí, ya decidiste que me pillase esta camiseta de Maradona, la cuarta equipación, este homenaje que hizo Kappa y el Napoli al Diego. En este te traigo tres equipos que tú has seleccionado. Tú en el anterior vídeo, en este, le detaste los comentarios, me pusiste varios equipos y los más votados, los que más elegisteis la comunidad, pues son los que he traído hoy. Es importante recordaros que en la descripción, ¿vale? En la descripción y si me acuerdo en el comentario fijado, vais a tener una encuesta en la que vais a poder votar cuál de las tres camisetas que ahora mismo os voy a enseñar me voy a comprar. Es decir, tú vas a decidir cuál será la próxima review, bueno, la próxima no creo, pero bueno, cuál será la review de aquí a un tiempo. No me extiendo más, espero que te guste, déjate un like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos. Comenzamos hablando de una equipación que estoy súper orgulloso de que hayáis elegido, de hecho creo que ha sido la que más apoyo tenía y la que sinceramente a mí me haría más ilusión y yo creo que es la que vais a seleccionar, que es la de la Real Sociedad con la que además se ganó la Copa del Rey. Ya la metí en las mejores de marzo creo que era, Macro es una marca que me encanta, la Real Sociedad es un equipo que me encanta y es verdad que ya tengo la primera equipación, que además os la dejo por aquí, pero le faltaba algo y esta sí que lo tiene. Para empezar, el tamaño de los bastones, creo que es muy bonito, muy estético, que sean tan finitos, que se combinen también. El tono de azul, bueno, es el que suelo utilizar en la Real, pero es bastante bonito también, a mí me encanta. Luego el cuello, fijaos qué elegante, cómo representa a la vez esa elegancia y también esa majestuosidad y ese estilo retro, que es lo que yo creo que viene a representar Macron y eso también se ha reflejado en el color secundario, en este caso el dorado que lo vemos en el propio escudito de la Real, en el Macron y en algunos detalles, por ejemplo los puños, unos puños que están muy bien aprovechados en este caso, pues en dorado, en azul, no sé, están muy bien. Bien, es verdad que yo creo que la primera equipación Macron lo hace un poquito mejor con los puños, el cuello yo creo que está a la par, porque el otro cuello es más básico, pero está mejor, a mí me parece más bonito, con la línea azul y en este caso, pues creo que el cuello se queda un poquito más básico, pero en cuanto a ser solapa, pues es más estético. Y luego, para que la camiseta no se quede aburrida, fijaos bien en las líneas, porque tiene inscripciones y en este caso son los nombres de todos los equipos a los que la Real Sociedad derrotó para llegar a esa final de la Copa en la que se enfrentó al Athletic Club, ya sabéis, esa final de Copa 19-20 que estuvo atrasada por la pandemia y es verdad que le va a faltar un nombre a la camiseta, le va a faltar el propio nombre del Athletic Club, pero no pasa nada, también para mí esta camiseta sería muy importante y muy guay tenerla en mi armario porque yo tuve la suerte de asistir a la semifinal, a la ida de las semifinales entre Real Sociedad, entre Mirandés, también pude asistir al Athletic Club Granada, acreditado con mi medio, con área de penalti, entonces tener una camiseta de la Real que me recuerde cada vez que la vea esa historia, pues me la haría también. Esto sí, lamentablemente esta camiseta me la tendré que comprar falsa y si la encuentro, porque no creo que la haya, o sea, creo que no la haya auténtica, fue una edición muy limitada, sin embargo esta sí que me hubiese gustado conseguirla auténtica, lo que os digo, Macri y la Real me gustan mucho, creo que el diseño lo merece y hubiese puesto ahí mis 80€ seguramente a la causa, no va a poder ser, tendrá que ser falsa, en cualquier caso creo que esta camiseta es la más bonita de todas, debido a esto desde mi punto de vista, pero ya sabéis que vosotros podéis votarla si queréis en los comentarios. Vamos ahora con el Manchester City, es la segunda camiseta que Puma lanzó para esta última temporada, la 2021, y en este caso vemos una camiseta como en negro con un patrón que mola bastante, que tiene que ver con toda la representación que quiere hacer Puma de la cultura de sus equipos, y en este caso vemos el barrio de Castlefield, creo que es, y también el canal de Bridgewater, creo, por lo que he podido leer, ¿no? Hacer referencia, esos dibujitos que veis, ese patrón que hay a lo largo de la camiseta, a esas dos identidades de Manchester, de la ciudad de Manchester, y luego lo que mola un montón también es que vemos el bronce, o el marrón, o como lo queráis llamar, como color secundario, en el Puma, en el Scuder City, en la publicidad, es un color que no se suele ver mucho, desde mi punto de vista creo que tampoco contrasta súper bien con el negro, pero le hace tener un toque único, así que oye, esta camiseta del City tampoco sería mala opción, es verdad que también os adelanto, me la compraría falsa, al City tampoco le tengo tanto cariño como para gastarme en la pasta, y luego es verdad que le he hecho en falta, no sé, algún detalle en las mangas, quizá la publicidad en una de las mangas tampoco queda mal porque está en bronce, pero no sé, los puños, el cuello, alguna línea por ahí que rompa un poco todo lo que es la estética de la camiseta, no se queda sosa, pero sí que para mí los dos colores no terminan de contrastar bien, y por eso he hecho en falta algo, algo que destaque, un blanco o no sé, o algo, pero con el patrón también queda bien, así que buena elección la que habéis hecho, y ya sabéis, si queréis votarla tenéis el comentario fijado y también tenéis la encuesta en la descripción. Vamos con la última, en este caso es la tercera camiseta del Arsenal de la última temporada, la 2021, es verdad que cuando hice este vídeo todavía no me salieron las nuevas, entonces bueno, yo sé que no podíais haber votado que me comprase por ejemplo la amarilla, que está brutal, pero decidisteis esta, que no está nada mal, tercera equipación en azul, con ese color secundario, salmón un poco raro, bueno, cromático en el escudo del Arsenal, en la Adidas, en la publicidad, también en las líneas, en los costados de la marca alemana, y luego un color azul así un poco raro uno, a mí me recuerda un poco a la camiseta del Leipzig, pero la tercera del Leipzig me gusta más, porque vemos como ese patrón también un poco psicodélico, solo que en este caso es un poco más como de nubes, un tanto extraño, desde luego que las tres camisetas también, ahora yo en orden de prioridades me gustaría Real Sociedad, Arsenal, Manchester City, creo que no está mal, pero está en el medio, para mí la peor es la de City, es la que menos me gusta a mí, yo sé que a vosotros os encanta, muchas veces me la habéis pedido, pero a mí no me convence, desde luego creo que todos concluimos en que la Real es la mejor, y por eso en comentarios me lo podéis hacer saber, en el comentario fijado tenéis la encuesta también en la descripción, pero bueno, así, si queréis también habéis votado, podéis también ponerme en comentarios cuál os parece mejor, por qué historia que tengáis con alguna camiseta de ellas, lo que queráis, que ya sabéis que yo os le haré encantado, y también estaré encantado de que dejes un like, de que te suscribas al canal, por aquí el vídeo al review de esta camiseta, y la suscripción, no sé, creo que lo he mezclado, pero bueno, tú me entiendes, puedes seguirme en Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, ¡Adiós!